Muy buenos días, estimados alumnos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Tess. Iniciando el tema del día de hoy acá junto a ustedes desde Práctica Tess hoy día miércoles ocho de mayo. Miércoles ocho de mayo en vivo y en directo. Están saludando todos los de la primera clase, así que nuevamente buenos días. Por ahí veo a Paola, sí, Paola Rodríguez. Hola, Paola. Bienvenido a los nuevos que se van integrando. Muy bien. Les recuerdo que vamos en nuestro tercer tema de la semana, ¿ya? ¿Cierto? Que sería este convivencia vial, como ya le había dicho. Convivencia vial es el tema del día de hoy, ¿ok? Es un tema breve, ¿ah? Hoy ya tenemos un tema cortito. Ayer tuvimos un tema bastante largo. Este tema de convivencia vial es bastante breve, podemos decir, y no es tan complejo. Más que nada es un llamado a la conciencia. Muy bien, empecemos a explicar entonces de qué se trata. Convivencia vial, convivir vialmente, ¿qué significa? Que todos interactuamos en un espacio determinado que serían las vías públicas. Eso es. Interactuamos en la vía pública. Claro que sí. Todos somos usuarios de la vía pública, aunque ustedes todavía no sean conductores, igual. Ustedes son usuarios de la vía pública, ¿ya? Usted, cierto, como peatón, como transeúnte, como pasajero, como usuario del transporte público. Usted también interactúa con el resto de los usuarios de la vía pública. Usted es un integrante más de la vía pública junto a conductores, junto a ciclistas, ¿cierto? Motociclistas, junto a pasajeros del transporte público, etcétera. Diferentes tipos de peatones, etcétera. Y debemos ser tener una buena convivencia. ¿Para qué? Para que este escenario sea propicio y favorable para todo. ¿Ok? De eso trata la convivencia vial. Ahora, la convivencia vial tiene algunos pilares, podemos decir, en que se apoya. Para una buena convivencia vial, es necesaria una educación vial. Como dice ahí. Educación vial, ¿qué cosa es? Entender simplemente cómo funciona el tránsito en la vía pública, ¿ya? Básicamente, digamos, no es tampoco necesario que usted sea un experto en todas las normas del tránsito. Como conductor, sí, obviamente. Pero como peatón, entender básicamente cómo funciona. Pero más importante que entender las normas son los valores. La educación vial también inculca valores a seguir para poderte una buena convivencia vial. Valores como la amabilidad, la tolerancia, la prudencia, ¿ya? Eh, la paciencia, ¿ok? Eso es la educación vial, ¿de acuerdo? Saber desenvolverlo en la vía pública y tener ciertos valores para interactuar con los demás, ¿ok? Ya. ¿Qué otra cosa, qué otro pilar más tiene la educación, la convivencia vial? ¿En qué otro pilar más se fundamenta? Es la conducción segura. Esto atañe directamente a los conductores. Como conductores, nosotros debemos aplicar siempre conducción defensiva, conducción segura, porque forma parte también de una buena convivencia vial. La idea de que el ambiente sea seguro, propicio para todos, un ambiente agradable, que usted sabe, usted como peatón, como pasajero, sale a la vía pública y sabe que no lo atropellar inmediatamente, sino que sabe que cada conductor debería cumplir más menos con su rol. Siempre van a ver conductores imprudentes si los hay, pero la gran mayoría cumple con su rol y con las normas de conducción segura, de conducción preventiva. Entonces, muy importante igual, para una buena convivencia vial, que el ambiente sea agradable, sea seguro, la conducción o el desempeño de los conductores sea defensivo, ya sea prudente. También tenemos la conducción eficiente como pilar de una buena convivencia vial. La conducción eficiente es una técnica de conducir, es un modo de conducir que también obviamente despliega la amabilidad, la prudencia, pero también el ahorro de energía, optimizar el vehículo, ¿cierto? No consumir más combustible del necesario y al mismo tiempo colaborar con un buen medio ambiente, contaminar menos, contaminar menos. Eso es la conducción eficiente. Eso también hace que el ambiente, el medio ambiente, ¿cierto? Se cuide y sea seguro para todos, ya menor contaminación. Ok. Hay más cosas, obviamente, hay más cositas que vamos a ir viendo dentro de la convivencia vial. Veamos acá algunas definiciones o veamos, leamos lo que dice este párrafo y vamos a ir analizando. Dice, por diversas razones, como demostrar su habilidad al volante, muchos conductores ponen en riesgo su vida y las de los demás con imprudentes conductas como circular exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señales del tránsito, no respetar la luz roja de un semáforo, no respetar un paso para peatones. Esas son algunas conductas imprudentes. Hay muchas más, obviamente, pero esas son algunas, ¿ya? Ahora, esto es lo contrario a la conducción segura. Esto es totalmente contrario a la conducción segura. Conductores, cierto, imprudentes, conductores que quieren demostrar su habilidad del volante. Esto pasa mucho en la juventud, ¿ah? Generalmente los varones, ¿cierto? En determinadas edades, tendemos a querer demostrar. Pasa mucho eso. Me pasa más en los varones. Usar el auto como una extensión, una extensión de nuestra personalidad. O validar, validar su su personalidad a través del auto. ¿Ya? Hay una pregunta por ahí que dice, ¿qué se puede esperar de un conductor, cierto, que en la vía pública imita a un piloto de carreras? ¿Qué se puede decir, que se puede esperar de él, de un conductor que imita a un piloto de carrera? A más o menos así, está la pregunta del examen. ¿Cuál sea la respuesta a eso? Que es un inmaduro, ¿cierto? Que no ha alcanzado un grado de madurez necesaria, suficiente. Y eso atenta contra la buena convivencia vial, por supuesto que sí. Yo sé que ustedes han visto por ahí alguna vez, a lo mejor no todos, pero han visto por ahí estos vehículos que le ponen roncador, para que llamen más la atención, ¿cierto? Aquellos que se creen toretos al volante, ¿ya? Que pasan como adelantando a todo el mundo, ¿ok? Y hacen roncar, ¿cierto, el vehículo ahí? Esa es una llamada a atención. Si usted ve quién va con el volante, generalmente es un varón y es joven, generalmente. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Que busque reafirmar su personalidad a través del auto. En el fondo la persona es insegura de sí misma, pero utiliza el auto para sentirse más seguro, ¿ah? ¿Para qué? Para querer demostrar, para que los demás lo vean, para llamar la atención, para llamar la atención. Obviamente que todas esas actitudes atentan contra la seguridad, atentan contra la buena convivencia vial, ¿ya? También muchas veces se suele ceder al grupo. Pasa mucho también en la juventud que de pronto, cuando está en un grupo, para sentirse pertenecidos a ese grupo, ¿ya? Hacen todo lo que la masa dice, o lo que el grupo dice, ¿cierto? Ceder al grupo por falta también de personalidad, por falta de reafirmar sus propias ideas, sino que ya, si todo el mundo dice esto, yo también voy a decir lo mismo, o yo también voy a hacer lo mismo. Si todos hacen esto, yo también voy a hacer lo mismo, ¿ya? Ese es el sentido de pertenencia, pertenencia a que el grupo va a sentirse aceptado, porque si hago lo contrario, el grupo no me va a aceptar, ¿ya? Eso ocurre mucho igual en la juventud, obviamente, ¿no? Díganme que no es así. Bueno, sigamos analizando el tema de la convivencia vial. Hay muchas más, obviamente, imprudencias, que se muestran algunas, imprudencias, hay muchas más, y no solamente porque reafirmar la personalidad, también hay imprudencias por conductores que han apurado, que van atrasados, ¿cierto? Que simplemente se acostumbran a andar corriendo siempre, quieren andar probando su vehículo, que tal funciona, o que tal responde, en ciertas situaciones, ¿ya? Lo cual no es muy conveniente, obviamente, en el tráfico, porque todo eso atenta contra la convivencia vial. Ya, sigamos. Dice acá el siguiente texto, estas imprudencias no solo son ilegales, sino que también atentan contra la convivencia vial, como ya decíamos, y aumentan los riesgos de siniestro con víctimas. Además de, acá viene algo muy importante, quebrantar el principio de confianza básico de todos los usuarios de la vía, que consiste en esperar que todos respeten las normas de la convivencia y comportamiento vial. Ya. ¿Qué cosa es quebrar o quebrantar el principio de confianza básico? Esta pregunta aparece en el examen y es muy importante entender esto. Se supone que todos tenemos cierto principio de confianza cuando salemos a la vía pública, usted cuando sale como peatón, usted confía en que los autos van a circular por la calzada, ¿cierto? Y ninguno se va a subir a la acera, lo va a pasar atropellando usted, ¿ok? Confiamos en que si hay un semáforo que da rojo, ese auto va a parar y usted como peatón puede pasar. El automovilista también confía en que el peatón va a caminar por la acera, va a cruzar en los pasos habilitados y no va a cruzar en cualquier parte. Entonces, en el fondo, el principio de confianza es confiar en que el otro va a ser lo que corresponde, simplemente eso. No confundir con el exceso de confianza, eso es otra cosa. El principio de confianza básico es que todos hagan lo que corresponde, cumplan con su rol dentro de la vía como corresponde y cumplan las normas, eso es. Como digo, si usted va por la vía pública, usted confía en que los vehículos van a ir por la calzada, la calzada es para los vehículos, la acera para los peatón. Aunque me he topado muchas veces con ciclistas ocupando la acera, he visto a ciclistas atropellar personas en la acera y no hablo de niños, hablo de grandotes, de jóvenes ya que están bastante, bastante grandecitos, ya y ocupando la acera. La acera para quienes? Para los peatones, no para los vehículos. La bicicleta es un vehículo, atracción humana es un vehículo, debería ir por la calzada y los automovilistas deberían a su vez respetar a los ciclistas. Se dan cuenta que muchas veces no se respetan los unos a los otros, los automovilistas, no respetan a los ciclistas, pero esos ciclistas tienen miedo y suben sobre la acera y a su vez los ciclistas no respetan a los peatones que van en la acera. Ya pasa eso, quizás no mucho, pero pasa. Entonces ahí se va quebrando este principio de confianza. Ok, ya. Siguiendo con el principio de confianza básica, dice si no pensáramos que los demás cumplirán las reglas en la vía, no podríamos salir a la calle. Eso es el principio de confianza. Es decir, todos confiamos en que el resto respetará las normas en las vías, ya sea de un conductor, ya sea peatón u otro usuario de la misma. O sea, todos los usuarios de la vía deberían respetar las normas. Los peatones deberían tomar, deberían caminar ya dije por la acera, los pasajeros que esperan locomoción colectiva deberían estar en los paraderos y no hacer parar en cualquier lugar a los vehículos. Uno de pronto igual peca como pasajero, por ejemplo, yo creo que quizás alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez, hace parar por ahí un taxi colectivo en cualquier parte. Sin que llegues al paraderos, sin que llegues lo haces parar. ¿Qué ocurre? Generas congestión, generas confusión, el señor del taxi colectivo para no perder ese pasajero para donde sea, para incluso encima del paso petrol a recoger o dejar pasajeros. La cosa es no perder ese pasajero. Obviamente que tiene tanto culpa el conductor del transporte público como el pasajero que lo toma o que lo está haciendo parar en cualquier lugar. ¿Se dan cuenta? En ese momento entonces no estamos aportando una buena convivencia vial como pasajeros, como o como usuarios del transporte público. ¿Ya? Entonces todos somos responsables de la buena convivencia vial, de no quebrar el principio de confianza básico, de que salir a las vías sea agradable y no sea una verdadera selva, ya no sea un verdadero peligro para todos. Como dice ahí, si no confiáramos en que los demás cumplen las reglas, no podríamos ni siquiera salir a la calle. Entonces, bueno, tampoco hay que ser tan trágico. Igual, igual la gran mayoría cumple las reglas. Hay algunos imprudentes, sí, los hay siempre, pero algunos, la gran mayoría cumple las normas, las reglas, y eso nos hace mantener este principio de confianza. ¿Ya? Y yo decía no confundir con el exceso de confianza, que es cuando las personas, ¿cierto? Esto sobrepasan, más allá de los límites, de las normas establecidas, ¿ya? Porque confían demasiado en lo que están haciendo y caen en las imprudencias, ya sea conductores, ya sea peatones también, ¿cierto? Peatones que cruzan corriendo en cualquier lugar. Antes yo me acuerdo, hace años atrás, las micros viajaban muchas veces con las puertas abiertas, ¿ya? Pasaba muchas veces aquello, hoy día eso está prohibido, ¿ya? Y muchas veces los pasajeros, sobre todo los jóvenes, estudiantes, muchas veces yo lo vi, nunca lo hice, pero sí lo vi, querían bajarse y ni siquiera le avisaban al conductor que querían bajarse, llegaban y se bajaban con la micro sobrantando, con el bus sobrantando, ya, con la puerta abierta, llegaban y pegaban el salto, porque era adrenalínico, porque era divertido, no sé, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Eso, bueno, hoy día eso no se ve, porque los buses ya no viajan con las puertas abiertas, porque ahí vemos a un peatón, un pasajero, que está cometiendo imprudencia, y el conductor también, él llevaba las puertas abiertas, ahora hay una norma que eso ya no se puede hacer, ya, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Cómo se atenta contra la seguridad, contra la buena convivencia vial. Tenemos otro concepto importante, y vamos a conversar ahora, que es la autonomía moral, ¿ya? La autonomía moral. ¿Qué cosa es la autonomía moral? Ser autónomo moralmente, significa que usted como usuario de la vía, ya sea que usted sea conductor, repito, que sea peatón, que sea pasajero, del transporte público, transporte particular, lo que sea. Usted es autónomo moralmente, en el sentido de que usted hace lo que corresponde, sin necesidad que otro se lo esté diciendo, que otro se lo esté pidiendo, que otro lo esté fiscalizando, lo esté mirando. Hacemos lo que corresponde, aunque el resto no nos vea. Esa es la autonomía moral. Veamos, la autonomía moral, entonces. Hacer lo que corresponde, aunque otro no nos vea o no nos fiscalice, no importa. Hacemos siempre lo que corresponde. Somos autónomos moralmente y somos responsables de nuestros actos. Se supone que cuando ya tenemos 18 años, podemos también optar una licencia de conducir, a conducir solito, porque a esa edad la sociedad espera que seamos responsables de nuestros actos. Se supone. Muchas veces no es así, pero se supone que a esa edad, ya cumpliendo los 18, somos mayores de edad, ¿ya? Y por ende, a esa edad podemos sacar la licencia porque la sociedad espera eso, que somos responsables de los actos que ejecutamos. Conducir un vehículo requiere mucha responsabilidad, obviamente que sí, ¿ya? Ya el papito no es responsable si cometemos alguna imprudencia, algún accidente, algún siniestro, conduciendo un vehículo. No, somos nosotros los responsables, cada uno de nosotros, ya somos mayores de edad, ¿ok? Ahí vemos a ese joven en la fotografía que va con el celular en la mano, una tremenda irresponsabilidad. Seguramente él miró que nadie lo esté viendo, ¿cierto? Y el auto va en movimiento, se nota que va en movimiento, sí, pero él soltó el volante y va ahí seguramente hace un par de segundos nomás, pero igual. Eso es sumamente peligroso porque sacó la atención de la conducción. Cuando conducimos un vehículo, conducimos un vehículo. Nuestro foco de atención está en la vía, totalmente en la vía, en los espejos, ¿cierto? Mirando hacia adelante, hacia atrás, por los espejos, etcétera. Y no en un aparato móvil, no en un celular, ¿ya? Acá hay una frase bien importante, que en el fondo, estas son preguntas que se puede hacer uno mismo, con respecto a a nuestro comportamiento, a nuestra autonomía moral. ¿Cómo nos comportamos con los demás en la vía? Recuerden, piensen cómo se han comportado con los demás en la vía, ¿ya? A mí me ha pasado muchas veces cuando era instructor, cuando hacía clases prácticas, todavía sigo siendo instructor, pero cuando hacía clases prácticas de manejo, muchas veces me pasaba que las personas que estaban afuera en la calle, ya sea los transeúntes, los peatones o los otros conductores, les gustaba burlarse o hacer bromas a aquellos que iban aprendiendo, practicando, o sea, el alumno que iban manejando al lado. Eso pasaba muchas veces. Me acuerdo que pasábamos, dentro de los recorridos que hacíamos, pasamos cerca a un liceo. Habían hartos jóvenes en enseñanza media. Y lo hacían a propósito cuando habían el auto en práctica, con el lechillo en práctica, se cruzaban a propósito caminando lentamente para poner nervioso al alumno. Y pasaban muertos la risa. Será ese un buen comportamiento, ¿no? Pasaba. Claro, la persona que iba al volante, obviamente le daba rabia, se ponía nervioso, ya otras veces se enojaba. También era un buen ejercicio igual para enseñarle al alumno a no reaccionar negativamente, sino que tener tolerancia, déjalo ya, déjalo. Decía yo, ese muchacho seguramente no sabe lo que tú estás haciendo, ese muchacho no ha madurado lo suficiente. Así que no reacciones, baja la velocidad, obviamente tampoco lo vas a atropellar, espera nomás que pase, que siga haciendo su broma, que termine y tú continúas. Ok, entonces hay preguntas de examen también con respecto a esa, al autocontrol, ¿ya? Y muchas veces eran jóvenes, y también iban al volante, que estaban aprendiendo, practicando, y decían, hoy profe, yo también una vez hice eso, ahora me siento tan mal, ahora sé cómo se siente la persona que va al volante, y están haciendo ese tipo de broma. O el conductor también que venía atrás del auto en práctica, y se tocaba la bocina de puro gusto al auto en práctica, para asustar al alumno que iba manejando, también. Ya, ¿cómo nos comportamos, cómo nos comportamos, perdón, con los demás en la vía pública en general? Recordemos que en la vía pública igual hay diferentes usuarios, hay personas de movilidad reducida, hay abuelitos, ¿cierto? Hay niños también, hay personas que no han madurado lo suficientemente, como los ejemplos que dije recién, ¿ya? Entonces uno tiene que adaptarse a eso, ser tolerante, ser también solidario, ¿cierto? Un abuelito, ¿cierto? Un niño, qué sé yo, ser solidario cuando uno puede ayudar, como automovilista también, ser paciente, una persona anciana demora mucho más en cruzar, muchas veces no alcanza a cruzar con el verde, ¿ya? Entonces ser comprensivo. Todos esos son valores importantes que la convivencia vial también nos inculca, ¿ya? La educación vial nos inculca a través de la convivencia vial. ¿Cómo quiero que se comporten conmigo? Dice la segunda pregunta. Entonces este es el ejemplo, no hagas lo que no te gusta que a ti te haga, ¿ya? Ahí yo recién les comenté que por ejemplo muchas veces el que iba en práctica, el alumno en práctica, era un joven que me decía, oh, yo también hice eso mismo antes, me siento tan mal ahora por haber hecho eso, y ahora hay otro joven que te está haciendo una broma, que se tratara, se te atravesó al frente del auto a propósito, para ver cómo tú reaccionabas, que se quiso burlar de ti, que vas en el auto en práctica, ¿se dan cuenta? Ya, y después está aprender de los errores, y esto da todo ámbito, aprender de los errores, tanto aprender de los errores en la conducción, que podemos cometer, porque todos podemos cometer errores, sí, todos podemos cometer errores porque somos seres humanos, ¿ya? Todos podemos cometer errores, lo importante es tratar de no cometerlos nuevamente, lo importante es tratar de aprender de aquel error, como diceis, ¿ok? ¿Cómo actúo cuando no me están viendo? Eso sí que tiene que ver con la autonomía moral, necesitamos un fiscalizador las 24 horas del día encima de nosotros, para que hagamos lo que corresponde, ¿ya? No circular exceso velocidad, ahí me está viendo, acá aprovecho de correr, no anda nadie, qué sé yo, aprovecho de sacarle, de sacarle el recorrido al auto, aprovecho de correr más, qué sé yo, o en la noche muchas veces algunos pasan los semáforos en rojo, en la madrugada algunos conductores, si no anda nadie, se tiran en el rojo igual, nadie lo está viendo, ¿está bien eso, no? No pues, cada vez que hacemos una maniobra aunque nadie no esté viendo, hay que hacer lo que corresponde, para no quebrantar el principio de confianza básica, cometer imprudencia en el tránsito, ¿cierto? Es un tremendo riesgo, siempre, ¿qué tipo de conductor quiero llegar a ser? ¿Cómo me proyecto? ¿En quién me reflejo? Ya eso también es importante, tener siempre una aspiración de cómo queremos ser, obviamente que queremos ser conductores seguros, que no tengamos ningún accidente el día de mañana, yo me imagino que todos ustedes quieren esto, yo creo que ninguno de ustedes que me está escuchando tiene que tener un accidente, nadie quiere, y tampoco quiere desear la 8 que lo tenga, ¿cierto? Nadie, y para eso queremos ser conductores seguros, defensivos, preventivos, desplegar los buenos valores como la paciencia, la amabilidad, etcétera, eso es muy importante, y hay que, porque, ojo, realmente cuando uno es joven, claro, uno también cree que no le pase ningún accidente y nada, pero quiere como que sentirse superior al resto, ¿ya? Hay una pregunta de examen que dice que muchos siniestros que cometen los jóvenes son porque creen que sus capacidades están por encima de los demás, claro, cuando uno tiene 18, 20, 25 años, obviamente que la coordinación, la reacción y todo lo demás está en su punto máximo, entonces se confían de aquello y creen, creen que sus capacidades están por encima de los demás y terminan cometiendo imprudencia, y en situaciones complejas está demostrado que los jóvenes actúan de manera más tardía con respecto a un conductor de mayor edad, ¿por qué? Porque termina complicándose más en situaciones de peligro, termina pasando aquello, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de conductor quiero llegar a ser? ¿Ya? No importa que de repente me tilden de que yo ando muy lento o que quizás no soy tan atrevido en el tráfico, no, no importa, lo importante es ser seguro, quiero ser un conductor seguro, eso, ser un conductor prudente, ¿ya? Muy bien, la última, la última frase es lo mismo que la primera, ¿ya? Que espero a los demás, es perdón, lo mismo que la segunda frase, perdón, la última frase que dice que espero a los demás usuarios de la vida es como lo mismo que cómo quiero que se comporten conmigo, así que, ¿para qué vamos a redundar en eso? Muy bien, entonces son preguntas que se puede hacer cada uno, ¿cierto? Ahí es como un muy llamado a la conciencia, esas preguntas, ¿ya? Que tienen que ver con la autonomía moral de cada uno, muy bien, voy a leer a... voy a leer a Candy que me dice, profe, a mí me adelantó un auto mientras estaba en clases prácticas, ¿ya? En la autoescuela, el auto que me adelantó casi choca, dice, con otro auto que venía por la otra pista en sentido contrario, me dejó con mucho humor, ya buena Candy, que hay muchas cosas que analizar, punto uno, pasa mucho de aquel conductor que no le gusta irse detrás de un auto en práctica, y cuando, en cuanto ver la historia en práctica, como que tiene que adelantarlo, como que tiene que adelantarlo, porque en práctica, yo no puedo ir más lento que él, como que tiene que adelantarlo. Según analizo tu experiencia, ese conductor que te adelantó, te adelantó como al límite porque venía uno en contra, casi chocó, qué terrible, entonces fue porque él se desesperó, porque él vio que venía auto en práctica y quería adelantarlo, y hizo un adelantamiento sumamente malo, imprudente, con un vehículo, cierto, que venía en contra, donde no tenía la distancia. Ten por seguro que si no hubiera sido auto en práctica, hubiera sido un auto común y corriente, ¿cierto? No te adelanta, no te adelanta, pero cuando ve la lección en práctica, pasa eso, lo que estaba comentando, lo que estaba comentando. A mí me bueno, yo hice muchas, muchas clases en mi vida. También muchas veces salí a enseñar a practicar con gente en vehículos particulares, sin que lleve el lechero arriba, ¿ya? Gente que ya había sacado su licencia, todavía me falta un poco, ya le estoy en una serie de enseñar, en autos particulares. Y créanme que en autos particulares no te molestan tanto, ¿cierto? O no cometen tanta imprudencia frente a ti, como cuando andas con el auto en práctica. ¿Ya? Es increíble. Quieren como demostrarte al auto en práctica que así se maneja o que yo manejo mejor o que yo ya sé. Ese conductor es inmaduro. Aparte de ser un riesgo, un peligro para todos, un imprudente. Un peligro en la vida. Ya, y en cuanto a tu reacción, también tenemos que analizar. Dice que a ti te dejó, me dejó con mucho temor. Bueno, importante aprender de eso. Si el temor es es obvio que vas a tener miedo, vas a tener temor porque estás aprendiendo. En ese caso, el instructor tiene que verte apoyado, acción defensiva, haberte tirado cuando ya se vio que el otro venía adelantando, a pegarte más a la derecha, ¿cierto? Aprender de aquello y también ser tolerante. Ya, si el otro cometió una imprudencia, tratar de no reaccionar de manera negativa. Sí, reaccionar de manera defensiva. Eso sí puede haber sido. ¿Bien? Eso te puedo decir, Candy. Claro, por ahí dice que eso no te frene. Claro, por supuesto, eso te deja temorizado, como dice por ahí. Dice Sol, pero que eso no te frene. Por supuesto que sí. Ya que eso no te, que ese miedo porque va a pasar, no solamente una vez, varias veces la va a pasar en su vida como conductor, que otro cometió una imprudencia delante de ustedes, y no por eso ustedes van a quedar ahí, ¿cierto? Totalmente limitado y después, no, no quiero manejar nunca más, no. Que eso no lo frene, como dice por ahí Sol. Claro que sí. Eso, eso es una experiencia para aprender. Aprender cómo defenderse de aquello. Ya si veo que un imprudente me va adelantando y viene otro vehículo en contra, ¿qué hago? Bajo la velocidad, me apego a la derecha, acción defensiva. Me apego a la derecha, cierto, le doy el espacio para que termine de adelantar. Tal como dicen varias preguntas del libro del nuevo conductor, del examen. Hay varias preguntas con respecto a eso. Permitir siempre el adelantamiento, aunque el otro sea imprudente. Actuar de manera defensiva, ¿ya? Y autocontrolarse. Y que eso no los frene, obviamente. Eso, Candy. Muy bien. Y lo que nos cuenta Candy no es nada nuevo. Pasa un montón de situaciones como esa. Pasa un montón y les va a pasar también cuando ustedes ya saquen su licencia. Obviamente que sí. Bien, sigamos. En cuanto a las reacciones, miren ese conductor que está ahí. Esa fotografía. Eso es lo que no hay que hacer, ¿ya? Reaccionar de manera violenta cuando otro comete una imprudencia. Puede ser que otro comete un error también, y hay que saberlo entender. También, es importante. Entonces, la comprensión, la comprensión, ¿ya? Voy a leer lo que dice acá. Ahí tenemos conceptos acá, ¿cierto? Vamos a ir leyendo qué es lo que dice. Dice compromiso y convivencia y educación vial. Compromiso de convivencia y educación vial. Dice que este es un compromiso con los demás, que consiste en estar siempre consciente de que somos un integrante más en la en la circulación, al lado de peatones, ciclistas, que son más vulnerables, ¿ya? Esto, ¿qué nos dice eso? Nos dice que como automovilistas hay que ser consciente de que hay otros tipos de usuarios en la vía que son más vulnerables y que tenemos que entender que como integrante de la vía debemos ser defensivos, comprensivos con ello, etcétera, ¿ya? Siempre hay usuarios más vulnerables en la vía, siempre. ¿Qué es el entorno vial? El entorno vial dice que es un espacio de convivencia social, de desarrollo humano, que se centra en las vías donde circulan los vehículos, y todos los usuarios de la vía, como peatones y ciclistas, claro. Esa es la vía pública, el entorno vial es la vía pública, es un espacio social, ¿ya? Convivimos junto a otros usuarios de la vía. Cada uno debe cumplir con su parte. Debemos ser, ¿cierto? Comprensivos con el resto, debemos tratar de hacer lo que corresponde, seguir las normas, ser defensivos, ¿ya? Cuando andemos de a pie como peatones, ser también prudentes, el autocuidado, cruzar donde corresponde, usar los pasos peatones como corresponde. Si andamos como conductores, ser defensivos, ser preventivos, ser prudentes, ser amables con los, con los peatones, ¿ya? Reconocer a los peatones de mayor vulnerabilidad, como los ancianos, como personas de movilidad reducida, como los niños, y ser más prudentes todavía en esos momentos. ¿Qué se entiende por la precaución? Dice que es un principio fundamental al conducir, ser siempre precavido. Todos pueden cometer errores, por ello se debe conducir de forma defensiva y preventiva, claro. Se pueden cometer errores a propósito o se pueden cometer errores sin querer. Lo importante es ser siempre defensivo. Defensivo significa que aunque otro cometa un error, yo evito el accidente, aunque sea culpa de él, no importa, el accidente se evite igual. Ese es un conductor defensivo, el que evita todo tipo de siniestro, todo tipo de riesgo, ya sea por culpa propia, por situación del entorno de la vía, o por la imprudencia de otros, ¿ya? Entonces conducir con precaución es un principio fundamental para la conducción defensiva y preventiva. El respeto, esto es un valor, el respeto. En todo momento una actitud segura y responsable, tranquila, es imprescindible al conducir, aunque los demás tomen decisiones erróneas, ser respetuosos con el resto, en la vía, con todo el mundo, ¿ya? Y por último nos habla de la solidaridad. Acá está, acá hay un espacio de más. La solidaridad que también es un, es un valor que debemos aplicar cuando estemos conduciendo o cuando estemos usando la vía pública. Dice, la mejor virtud al conducir es ayudar a los demás sin verlos como enemigos. Ok, cuando salimos, ¿cierto? Como conductor con nuestro vehículo, tratar de no pensar que esta es una guerra. No. Sino que tratar de ser un usuario más de la vía, actuando de manera ayudante, responsable, y tratar de ayudar al resto. Aunque el otro comete un error, también tratar de ayudar siempre. Uno como conductor puede ayudar de diferentes formas. Me van adelantando bajo la velocidad. Voy a conducir de noche, vino un vehículo en contra, con tiempo bajo las luces, para no encandilar al otro. ¿Ya? Tengo la posibilidad de dejar pasar a otro, porque no sé, hay mucha congestión de esa vía, dejo pasar a otro. Soy solidario con el resto. Ok. Va un peatón que a lo mejor se va a demorar más incluso el paso peatonal, porque tiene algún problema para desplazarse. Espero, soy paciente, soy solidario. ¿Ya? La locomoción colectiva está recogiendo pasajeros, se demora mucho, porque a lo mejor está recogiendo un abuelito. Esperamos, somos solidarios. Ayudamos al resto. ¿Ok? La solidaridad, entonces, es un buen principio para la buena convivencia. No ver a los demás como tu enemigo, al contrario. Ser entre todos. Si juntamos mucho con ustedes, solidario, imagínense, la sociedad mejora. Obviamente que la sociedad mejora enseguida. Muy bien, estimados. Acá tenemos algunos de los valores de los cuales hemos hablado. Algunos de los valores, ¿cierto? De la convivencia vial, el respeto, ya hablamos del respeto, ¿cierto? La solidaridad, también hablamos de la solidaridad. La comprensión, comprender al otro, comprender al otro que a lo mejor se demoró en salir, porque a lo mejor es más lento, ¿cierto? Tú en la salida, un auto en práctica, que a lo mejor, ¿cierto? Se demora más en hacer una maniobra, ser comprensivo. Un abuelito que vaya al volante, o con los mismos peatones, también. Comprender igual los errores de los demás. Ya, si vamos llegando a un colegio, por ejemplo, como el ejemplo que da adelante. Un colegio de enseñanza media, donde están, son todas adolescentes, y las adolescentes de por sí, tienden a ser un poco, de pronto, imprudente, o bromista, qué sé yo. Ya, ok, comprenda, bueno, está en esa edad loca, ya. Ok, vamos más despacio, qué sé yo. Seamos tolerantes, tolerancia. Tolerar lo mismo, tolerar los errores de los demás. Ya. Todo eso entonces son valores que nos inculca la convivencia vial. Para una buena convivencia vial, entonces, hay que tener una buena educación vial. Y la educación vial no solamente consiste en aprender las reglas normas. También tener y aplicar estos valores, no los mismos. Ya. Habíamos dicho que la seguridad vial es un pilar fundamental en la convivencia vial. Esto atañe directamente a los conductores, ya, ser seguros, ser. Bueno, también los peatones, porque un peatón también debe protegerse, cuidarse, cruzando en buenos lugares, ser un peatón seguro igual. Ya. Ataña todo en realidad la seguridad vial. Ok. Es importante para una buena seguridad vial, ya, para que haya seguridad en las vías, que tengamos una real percepción del riesgo. Lo que dice acá. ¿Qué cosa es una real percepción del riesgo? Es que nos damos cuenta cuando hay peligro. Percibimos, ah, acá hay un peligro. Y en ese momento me pongo más prudente. ¿Ya? Yo me acuerdo una vez haciendo clases, le voy a dar un ejemplo, le voy a contar una anécdota. Haciendo clases a un alumno que, me acuerdo bien, estaba por recibirse de abogado, le faltaba poquito. Era, por así decir, un cerebrito. Me acuerdo que este muchacho no sabía que ya le quedaba una semana para dar el examen teórico. Porque en ese tiempo, en la escuela donde yo trabajaba, se programaba el examen teórico. Todos los alumnos tenían que ir en tal fecha de otro teórico. Y claro, se había olvidado esa parte. Yo le dije, oye, mira, te quedan la próxima semana, era día viernes. Te queda el fin de semana y no has mirado el manual. En ese tiempo se usaba el manual de doscientas ochenta preguntas. Y decía, ah, no, decía, si a usted le pego una mirada y me la abriendo al tiro. ¿Seguro? Sí, seguro, porque el lunes es tu examen teórico, tienes que darlo. Y yo ya te había avisado a principio de semana y ahora estamos a día viernes. Te queda solamente el fin de semana para estudiar. No, profe, si me la re. Bueno, cuento corto, el día lunes fue a dar su examen teórico, le fue súper bien, todas buenas. ¿Y cómo te lo aprendiste? No, en un rato lo leí y me lo aprendí. Ya, genial. Pero eso es la parte teórica. Pero en la práctica tenía una muy baja percepción del riesgo. En la práctica. ¿Ya? Y una persona joven no tenía más de veinticinco años. ¿Y qué pasaba con este muchacho? Cometía muchos errores, ya ahí lo íbamos tratando, de cierto, de resolver sus errores, de enseñar, de repetir, de repetir los ejercicios, qué sé yo. Pero sus errores se basaban en que se arriesgaba demasiado. Por ejemplo, en una oportunidad, ya después de tanto repetirle que baje la velocidad, lo dejé. Lo dejé para ver si él se daba cuenta. En ese tiempo se permitía conducir hasta sesenta kilómetros por hora de la ciudad. Ese era el límite máximo dentro de la ciudad. Después bajó a cincuenta. ¿Ya? En aquel tiempo sesenta. Entonces íbamos en una avenida grande, avenida urbana, dentro de la ciudad. Y ya le había dicho como tres o cuatro veces que baje la velocidad. ¿Para qué? Para que mantenga más distancia con los demás vehículos porque se acercaba mucho. Y el problema no era que se acercaba mucho, el problema que iba rápido. Entonces le miré la aguja, claro, iba como a sesenta, aproximadamente sesenta. Y acercándose al vehículo que era. Y lo dejé un rato. Y seguía acercándose hasta cuando ya tenía como algo de dos metros con el vehículo que iba adelante. O sea, era demasiado. Hasta que ahí ya fue, me asustó, fue demasiado. Justo vi que había un espacio al lado derecho, como un paradero. Había un espacio lateral derecho, libre. Así que llegué, permiso, le dije, déjame un rato el volante a mí. Le tomé el volante, le frené un poco para no se acerque mucho al otro vehículo y lo saqué de la vía. Y paré el vehículo más allá. Señalicé, obviamente, todo lo demás. Como instructor, no sabía si paré. Yo no sabía por qué le tomé el auto yo. Le dije, tranquilo, yo te acabo de tomar el auto porque quiero ya, eh, quiero comentarte algo. Que ya es muy repetido. Y ahí le dije, te, te des cuenta, le dije, no solo a la velocidad que ibas, sino que la distancia que llevabas con ese vehículo. Ibas como a sesenta kilómetros por hora. Y con suerte llevabas dos a tres metros de separación. Sumamente peligroso. Si el vehículo delante paraba, quedamos pegados. Y ¿sabe cuál fue su respuesta de él? Su respuesta fue, ay, profe, que le pone color, que exagera. Si yo alcanzaba a frenar. Así me dijo. Si yo alcanzaba a frenar. O sea, si el vehículo delante para. Se está diciendo un instructor. No alcanzaba ni a pestañear. A esa velocidad. Entonces, para mí ese joven no tenía una buena percepción del riesgo. Y esa era la cantidad de errores que cometía. Se arriesgaba demasiado. ¿Ya? Pese a tener buenas condiciones. A tener buena coordinación. Eh. Buena eh motricidad fina, etcétera. Pero todos los errores que cometía era porque era muy imprudente. Muy imprudente. No lo dejé dar examen a la primera oportunidad. Me rogó, me dijo que iría con todo el grupo. Tenía un grupo de diez alumnos. No, lamentablemente no estás en condición. Se terminó enojando conmigo, pero no podía arriesgar a llevar el examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su percepción de riesgo no era, no era normal, no era real. No se daba cuenta de riesgo que cometía. Recordar que la conducción requiere equilibrio emocional. La buena conducción requiere equilibrio emocional. Y que nos demos cuenta cuando hay un peligro a tiempo. Para poder evitarlo. Eso es desarrollar una buena percepción del riesgo. Percibir cuando hay riesgo. ¿Ok? Eso es uno de los objetivos que persigue la seguridad vial. Que todos los conductores sepan percibir los riesgos. ¿Ya? Y tomar medidas a tiempo. Tomar medidas a tiempo. Ya sea con velocidad. Generalmente es con velocidad. Con distancia, ¿cierto? Con prudencia, etcétera. Ok. Otro objetivo de la seguridad vial. Este es súper ambicioso, ¿sí? Otro objetivo de la seguridad vial es algún día eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. ¿Ya? Este objetivo es bastante ambicioso, decía yo. Claro, porque en este momento, si nos damos cuenta, en Chile, en nuestro país, tenemos al año un total más menos, un promedio total de ochenta y seis mil. Ochenta y seis mil siniestros al año. Entonces, la seguridad vial busca este objetivo, que algún día lleguemos a cero. A cero siniestro de tránsito. Es bastante ambicioso. Pero es un noble objetivo. Que algún día quizás en una sociedad más avanzada, más desarrollada moralmente, quizás, futurista, mucho más adelante en el futuro, lleguemos a la totalidad, a la, a eliminar, perdón, a eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, ¿ya? No soy bien porque es una pregunta de examen. ¿Ok? En algunos aspectos, a veces, volviendo a este tema, en algunos aspectos, a veces, uno se desilusiona, porque ve que ve, en vez de evolucionar, la sociedad va involucionando en cuanto a los riesgos, en cuanto a las imprudencias que se cometen. Ya yo encuentro que ahora es mucho más peligroso a veces salir como peatón o como conductor. No los quiero asustar con esto. ¿Será porque hay más autos? ¿Será porque la gente se ha puesto más imprudente? ¿Será porque hay menos percepción del riesgo? Pero bueno, hay que seguir atacando, seguir tratando de formar a buenos conductores, seguir haciendo, seguir intentando hacer que hagan conciencia de todos estos riesgos, ¿ya? Eso, entonces, estimado, con respecto a la seguridad vial. Como dije, este tema es cortito, ya vamos llegando al final. Algunas conductas imprudentes, algunas, porque hay muchas, muchas conductas imprudentes que vamos a ver todos los días. El circular acceso a velocidad es una conducta muy imprudente. A ver, esto de la velocidad sí es bien importante entender, entender, entenderlo en su totalidad. Cuando hablamos de exceso de velocidad, no solamente hablamos de que se pasó la velocidad máxima permitida para andar en la ciudad. Sabemos que la velocidad máxima es cincuenta kilómetros por hora en la ciudad, ¿cierto? Ya. Y si un conductor anda a sesenta, por ejemplo, setenta, está cometiendo una imprudencia, va a exceso de velocidad. Perfecto. Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes ahora para que participen un poquito en este tema. Si yo voy a cuarenta y cinco, cincuenta kilómetros por hora, a veces, no siempre, en la ciudad, si voy a cuarenta, cincuenta kilómetros por hora, ¿podría tomarse también como imprudencia? A veces, sí o no. Respóndanme como un sí o como un no. ¿Podría ser imprudente igual? Estoy dentro del límite, ¿ah? Estoy dentro del límite reglamentario, la regla dice hasta cincuenta, ya, perfecto. Pero en algunas oportunidades, en algunas situaciones, la velocidad reglamentada puede ser también imprudente. Muy bien, Sol me dice, depende del lugar. Sí. Sí. También puede ser imprudente. Muy bien su respuesta, sí. ¿Ya? El exceso de velocidad, entonces, no solamente es aquel, aquella velocidad donde yo paso la regla, la norma, no solamente eso, sino que también exceso de velocidad se le puede llamar a que el conductor no tomó la velocidad o no lleva la velocidad de acuerdo a las condiciones del momento. O del lugar, como decía por ahí Sol. claro, porque si voy pasando un lugar donde hay harta gente, donde hay hartos pasos peatrales, voy en el centro urbano donde a veces se ve harta movilidad de personas, o es un día con mucha lluvia, andré a cincuenta ya, es peligroso. O qué sé yo, con mucho viento que me llega a sacar el vehículo de la vía, o con niebla que no puedo ver bien. Claro. Entonces, ojo, yo muchas veces he escuchado decir, de hecho, los alumnos me han dicho, yo a veces digo, ¿sabes qué? Haciendo práctica. ¿Sabes qué, Pedrito? Va muy rápido. No, profe, pero si voy a cincuenta, voy dentro de lo permitido. Ah, ya, ahí está el punto. Sí, está bien, vas dentro de lo permitido, pero aún así vas muy rápido para el lugar donde vamos. Mira, está lleno de peatones, más allá hay vehículos parando, hay transporte público, hay locomoción colectiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces, la velocidad misma reglamentaria puede ser peligrosa, hay que ir a menos, treinta, veinte, la velocidad es muy variable. Hay que ir adaptando constantemente a las circunstancias que vamos encontrando. En la zona urbana, a veces usted va a circular a diez kilómetros por hora, a treinta, a cuarenta, ya sabemos, máximo cincuenta, pero va a andar constantemente variando. ¿Por qué? Porque hay riesgos que son cambiantes, que aparecen de un momento a otro, sobre todo en la zona urbana. Hay mucho tráfico, hay mucha congestión, hay semáforos, hay pasos peritonales, ¿cierto? Hay toda una variedad de obstáculos y de situaciones con las cuales debemos ir adaptando, adaptando o variando nuestra velocidad, ¿ok? Entonces, no hacer eso sería lo prudente. No hacer eso sería caer en exceso de velocidad. A cuarenta estaría bien, me dice Jorge. Ahí está mal, Jorge, lo que me estás diciendo, amigo Jorge. Está mal lo que me estás diciendo. A ver, quiero explicar bien esto, amigo Jorge. En la zona urbana, la velocidad es muy variable. Mira mi mano, Jorge, mírame en la pantalla. En la zona urbana, conducir es así, ¿no? No sé si viste mi mano. La velocidad sube y baja, sube y baja con lo que vas enfrentando. Me dices a cuarenta estaría bien. Seguramente sí. Si tienes una avenida grande, ancha, no hay vehículo, cuarenta, cincuenta estaría bien. Pero más allá seguramente vas a pasar una calle más reducida. Vas a entrar un pasaje. En la zona urbana todo es muy cambiante, amigo Jorge. A eso es lo que voy yo. Ya vas a ir todo. A ver, voy a leer a Natacha. Dice, todo depende de los escenarios. Muy bien, me gustó esa palabra. Escenarios. Muy bien, Natacha. Y en la ciudad teníamos diferentes escenarios. Tú pasas de un lugar a otro constantemente. Muy bien. Que nos encontramos en el camino, en zona urbana. Muy bien. Por favor, Jorge, lea a tu compañera Natacha. Lo que voy a decir. Ya. La velocidad es muy variable. Eso justamente es lo que no entendía. Una de las partes que no entendía. El ejemplo que le dieron antes. Mi alumno que le contaba, le comentaba. Él pensaba que había que entrar a una velocidad constante. No. En carretera te creo. Y a veces ni siquiera en carretera. Porque en carretera tienes curvas, también tienes congestión vehicular. A veces. Ya. Pero en la ciudad, la velocidad es muy variable. ¿Qué pasa, Jorge? Si vas llegando cerca de un paso pernoal. Tienes que ir con el tiempo bajando. Aunque no vea a nadie. Tienes que ir bajando un poquito. Va bajando. Cuarenta, treinta, que sí. No hay nadie. Ya nuevamente vuelve a subir tu velocidad. Más allá ¿qué pasa? Que hay un amigo que va parando delante tuyo, Jorge. Para seguir a cuarenta. No, pues. Tienes que ir disminuyendo. No la puedo adelantar. Ya, perfecto. Me voy detrás de ella. Hasta que tome más velocidad. ¿Qué pasa si más allá tienes un semáforo? Vas a llegar hasta cuarenta, hasta el final y juntos te arrojo. Y vas a pegar bruscamente. No, vas a ir. Ah, hasta por cambiar a rojo. Ya voy bajando paulatinamente. ¿Te das cuenta, Jorge? ¿Te das cuenta cómo todo debe ir variando de acuerdo a los escenarios que vas encontrando, como dice Natasha? O de acuerdo a las condiciones que vas encontrando. Eso es la conducción. La adaptación constante y permanente de la velocidad. Por favor, no se olviden. Hay una pregunta muy parecida a lo que tú acabas de opinar, Jorge, que me hace, me hacían a veces los alumnos en la práctica. La siguiente pregunta, miren, escuchen. Cuando hablamos del examen práctico, me decían, profe, ¿qué velocidad tengo que llevar el día de mi examen? ¿Qué velocidad tengo que llevar el día de mi examen? ¿Ustedes creen que le podría dar una respuesta concreta a esa pregunta o no? ¿Ustedes creen eso, no? ¿Qué velocidad tengo que llevar el día de mi examen? ¿Hay una respuesta concreta para eso? Lo único que yo le podía decir a esos alumnos es, no te pases la velocidad legalmente permitida. Es lo único. Pero no le podía decir, ya, el día de tu examen anda 30 o el día de tu examen anda 40. ¿No le podía responder eso? Por supuesto que no. Porque el tránsito es muy variable y no sé cómo va a estar el tránsito el día de su examen. Imagínense que le tocó una ayuda torrencial el día de su examen. Ah, es que el profe dijo que hay a 50. Y la calzada está llena de agua. O le tocó un montón de tráfico. O, ¿se dan cuenta? Debe ir adaptando su velocidad a las circunstancias del momento. ¿Ya? Lo importante y lo único que yo le podía decir era, vas a dar tu examen acá dentro de la ciudad, no te pasen los 50. Pero de ahí hacia abajo, debe ir constantemente regulando, regulando la velocidad. Muy bien, espero que se haya entendido. Amigo Jorge, igual espero que lo haya entendido ahí, todo el mundo. ¿Ya? De eso quería hablar. Hacer un paréntesis y hablar bastante acerca de la velocidad. Sigamos acá. Dice también no respetar las señales de tránsito. Este también es un factor común en accidentes. Genera mucho siniestro. Conductores que no respetan la señalización de tránsito. Los semáforos y eso. No respetar los semáforos también, obviamente. O no respetar los pasos petrol. Son constantes conductas imprudentes que terminan en siniestro. ¿Ya? Ok. Muy bien, estimados, hemos llegado al final de nuestro tema del día de hoy. Yo le dije que es un tema breve, convivencia vial. Y como siempre, vamos a un examen que está preparado para el tema correspondiente. Aquí ya tenemos el examen, un breve examen de 10 preguntas relacionado con el tema de la convivencia vial. Primera pregunta dice así. Miren, justo lo que estamos hablando, justo lo que estamos hablando, miren. Este yo no ni siquiera la había leído, ¿ah? Estas preguntas. Pero apareció justo. Velocidad razonable y prudente significa la máxima permitida en la vía, una velocidad que permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar accidentes, 30 km por hora, 50 km por hora. ¿Qué velocidad razonable y prudente? Justo lo que estamos hablando, pues. Usar la razón y la prudencia. Decir, no, tengo que ir un poco más lento. No importa que haya más lento, pero acá ya está complicado. O ahora me puedo apurar. O estoy haciendo tacos de gusto también, porque la velocidad muy lenta también puede ser peligrosa. Hoy estoy haciendo congestión de gusto y voy entrando, por ejemplo, en una pista de aceleración para ingresar a la autopista. Ya tengo que apurarme un poquito más. Entonces, eso. Usar la razón y la prudencia en cuanto a la velocidad, ¿ya? Una velocidad que también permite el buen control del vehículo. Muy bien, alternativa, ¿verdad? Correcto. De lo mismo que estamos hablando. Vamos a la pregunta dos, que dice, en un accidente el solo hecho de la infracción no determina necesariamente A, la gravedad del accidente, B, los daños materiales, C, la responsabilidad civil del infractor. Ya, les comento. Cuando a veces hay un accidente y a usted le van a sacar una infracción, porque ese accidente, por ejemplo, se provocó a exceso de velocidad, ¿ya? Entonces usted va a decir, ah, ya, solamente esta es mi responsabilidad. El exceso de velocidad es lo que dice el parte. No. Pero después la investigación, la investigación arroja que hay más responsabilidades. Hay más responsabilidades. Por ejemplo, iba sin cinturón. Por ejemplo, iba bajo el efecto del alcohol o de la droga. Por eso iba a exceso de velocidad. O, por ejemplo, terminó dañando severamente otro vehículo de su ocupante. Entonces, el que me cursa en una infracción por ese accidente no determina que esa es la única responsabilidad, sino que pueden haber más responsabilidades civiles. Por ende, alternativa, C, la correcta. Muy bien. Vamos con la pregunta tres, que dice, ¿qué se entiende por conducir a la defensiva? A, tomar en cuenta los posibles errores de los demás. B, frenar antes de cada cruz. C, conducir siempre en forma muy lenta. Y D, hacer valer sus derechos en todo momento. Tomar en cuenta que los demás pueden cometer errores, ya sea errores por imprudente, a propósito, o errores sin querer, sin darte cuenta. E ir preparado para aquello. Eso es conducir defensivamente. Ya lo había dicho antes. Muy bien. Pregunta cuatro. ¿Cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? A, el respeto, la prudencia es lo mismo. B, la valentía y la arrogancia en la conducción. C, respeto, amabilidad, paciencia y prudencia hacia los demás. Está fácil esta. De acuerdo a todo lo que conversamos, sería la opción. C, ¿cierto? Muy bien. Pregunta cinco. Dice, un conductor hace algo que a usted le molesta. ¿Qué debería hacer usted? A, tratar de no reaccionar. B, hacerle saber cómo se siente. C, tocar la bocina. D, encender y apagar sus luces de la altera repetidamente. Tratar de no reaccionar. Eso también habla de su madurez. De su madurez, ¿cierto? Personal. Usted ha alcanzado un alto grado de madurez. Usted va a ser un buen conductor o es un buen conductor. Pregunta seis. ¿En qué se basa el principio de confianza? A, en que no hay que confiar en ningún usuario de la vía. B, en que cada uno haga lo que quiera. C, en que los demás van a cumplirlas con las normas del tránsito. Alternativa, C, la correcta. Que los demás, ¿cierto? Todos vamos a cumplir las normas, lo que corresponde, hacer lo que corresponde, cumplir con las normas del tránsito. C, la correcta. Pregunta siete. ¿Cómo altera las capacidades de un conductor de manejar con estrés estresado? A, induce la aparición de fatiga. B, son menos agresivos hacia los demás conductores. Y C, disminuye el riesgo de cometer errores. Un conductor que se estresa también se cansa más pronto, porque va con un estado alterado de conciencia. Entonces, se cansa más pronto. Induce más rápido la aparición de fatiga. Pregunta ocho. ¿Con sueño al volante? ¿Los movimientos son más rápidos o automatizados? P, es más difícil sufrir una distracción. C, aumenta el tiempo de reacción. A, B o C. Aumenta el tiempo de reacción. Muy bien, o sea, demora más en reaccionar. C, la correcta. Muy bien. Pregunta nueve. ¿El cansancio es una causa importante de los accidentes de tránsito? A, principalmente los que se registran en crateras. B, principalmente los que se registran en la noche. C, principalmente los que se registran en la ciudad. Les comento que en las carreteras, tanto de día como de noche, la conducción es cansadora por los tramos largos. ¿Ya? Tanto de día como de noche. Ojo con eso. Ojo con eso para responder, porque la B también es correcta, sí. En la noche también. Pero en carretera va a ser siempre, de día también. ¿Ya? De día también hay mucho accidente, mucho siniestro por cansancio. ¿Por qué? Por tramos largos. Sería la opción A en este caso. El cansancio se manifiesta tanto de día como de noche en las carreteras. El punto principal acá son las carreteras. Los tramos largos y monótonos inducen más al cansancio. La opción A sería la correcta. Y varios se equivocaron, pero no importa si esta está fácil de equivocarse. ¿Ya? En la noche sí, tendemos a tener más sueños. Sí, también. Pero siendo carretera en el día, también. ¿También hay siniestros? Por cansancio de día en las carreteras. Por la monotonía principalmente y por los tramos largos. Bien. Por último dice, pregunta 10. ¿Qué significa el concepto de educación vial? A. La educación vial son las señales del tránsito. B. La educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. Y C. La educación vial son formas de educar a los nuevos conductores. C. Respuesta correcta. Alternativa B. La educación vial es la adquisición de valores para aplicar, para tener una mejor convivencia vial. Veamos cómo nos fue. Veamos cómo nos fue. Finalizamos. Y las vemos todas correctas, todas en verde. Ahí están. Correcta. 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 Está correcta. Correcta. Y correcta. Muy bien. Estimados. Ese ha sido el tema del día de hoy con el correspondiente examen. Convivencia vial. Hasta aquí llegamos con la clase. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva mucho en este proceso de aprendizaje. Si les gusta PracticaTest, no se olviden de recomendarlo. ¿Ya? Gracias a ustedes por participar. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Que estén muy bien. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Me despido por ahora. Gracias a todos ustedes.